Hola, queridos niñitos. Bienvenidos a su espacio de biblioteca. Hoy tenemos una nueva historia, y es esa que ven allí. Los sonidos de la noche, de Javier Sobrino y Emilio Urberuaga. Vamos a ver qué nos trae esta historia. Los sonidos de la noche. En la noche, vemos una caja y dos ranitas en una rama. Comienza así. En la selva de la lluvia, el sol se esconde tras los árboles y los sonidos del día se apagan. Como todos los días. La luna se asoma entre las montañas y los sonidos de la noche se encienden, como todas las noches. Los animales se preparan para dormir. El susurro de la selva los acuna poco a poco y se duermen sin darse cuenta. Pero, ¿qué es ese ruido? ¡Bú-a! 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 Parece el rumor de las olas. Alguien llora acurrucado dentro de una caja abandonada. Alguien solloza cada vez con más fuerza. ¡Sí! Si sigue así, despertará a todos los animales de la selva. Orangután pregunta. ¿Por qué lloras, chiquitín? Porque, porque tengo frío. Voy a traerte una manta. Ya verás como luego tienes calor y dejas de llorar. Y así fue. Orangután trajo la manta. Pero diez minutos más tarde. ¿Qué es ese ruido? ¡Bú-a! ¡Bú-a! Los animales vuelven a despertarse. Y algunos están molestos. Tapir pregunta. ¿Por qué lloras, chiquitín? Porque, porque tengo sed. Voy a buscarte un cuenco con agua. Ya verás como se te quita la sed y dejas de llorar. Así dormiremos todos. Y así fue. Tapir regresó con su cuenco de agua. Pero cinco minutos después, de nuevo. ¿Qué es ese ruido? ¡Bú-a! 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 Los animales de la selva se despiertan de nuevo. Y algunos están irritados. Oso se aproxima y pregunta. ¿Por qué lloras, chiquitín? Porque tengo hambre. Voy a traerte unas delicias de miel y mango. Ya verás como se te quita el hambre y dejas de llorar. Así dormiremos todos. Y así fue. Oso le trajo sobre su lomo unas delicias de miel y mango. Pero cuatro minutos después, ¿qué es ese ruido? ¡Bú-a! 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 Los animales de la selva se despiertan otra vez. Y algunos están disgustados. Rinoceronte se arrima y le pregunta. ¿Por qué lloras, chiquitín? Y no, porque tengo miedo. Voy a traerte un muñeco para que te haga compañía. Ya verás como se te quita el miedo y deja de llorar. Así dormiremos todos. Y Rinoceronte así lo hizo. Le trajo un muñeco, un osito, para que jugara. Pero tres minutos más tarde, ¿qué es ese ruido? Otra vez se escucha en la caja que ya tenía la mantita arriba y el cuenco de agua. Aquí está el cuenco de agua y la mantita cubriéndola. Los animales de la selva se despiertan de nuevo y algunos están fastidiados. Tigre se aproxima y le pregunta. ¿Por qué lloras, chiquitín? Porque quiero que venga mi mamá. Voy a buscar a tu mamá y te acunará. ¡Ya verás! Me contesta Tigre sonriente. Él sabe dónde está la mamá de chiquitín y se dispone a buscarla. Poco después, llega Tigre. Pero adivinen, llega subido en la mamá de chiquitín. ¿Quién será la mamá de chiquitín? Miren qué inmensa se ve para que Tigre esté subido en ella. ¿Quién se imaginan ustedes que es la mamá de chiquitín? ¡Mmm! ¡Umm! ¡Elefante! ¡Sí, es una mamá elefante! ¡Mamá! ¡Mamá! Grita chiquitín. ¡Chiquitín! Grita elefanto. ¿Dónde estabas, mamá? Fui a visitar a tus abuelos, pero ya estoy aquí. ¡Chiquitín! ¡Chiquitín salta de alegría y el suelo tiembla! Elefanta le da a su pequeño un sonoro beso con la trompa que resuena en toda la selva, feliz de encontrarse de nuevo junto a su hijo. Buenas noches, chiquitín. Ahora sí me podré dormir, bostezó el pequeño elefante. Por fin, los animales descansan tranquilos y se duermen. Incluso chiquitín, que se durmió pegadito a su mamá con el osito que le habían regalado. ¡Qué lindo se ve! Pero de pronto, pasado un minuto, se oyen la selva de la lluvia. Los animales se despiertan y están muy enfadados porque no los dejan dormir. Y miran hacia dónde estaba chiquitín. Pero no es chiquitín quien llora. Todos lo miran y chiquitín está contento. Entonces, ¿quién será? ¡Es un niño! Del poblado cercano. Y entonces chiquitín grita para que lo escuchen. ¡Un beso! ¡Quiere un beso! ¡Hay que darle un beso a ese niño! ¡Así dormiremos todos! Él sabía que con el beso de su mamá, el niño se iba a tranquilizar. Como él se había tranquilizado con el beso de mamá elefanta. Y así fue. Al niño le dieron su beso y se quedó tranquilito. El murmullo de la selva los arrulla. Y todos los animales se duermen sin darse cuenta. Y algunos hasta roncan. Momentos más tardes. ¿Qué es ese ruido? ¡Tap! 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 ¡Tipi-tap! Se escucha. ¡Llueve! El agua regresa a la selva de la lluvia. Pero los animales no se despiertan. Duermen acunados por el susurro de los sonidos de la noche. Aquí vemos a Chiquitín durmiendo felizmente, acunado por los sonidos de la noche junto a mamá elefanta. Y esto fue todo por hoy, mis queridos niñitos. ¡Hasta otra historia! ¡Chao!